hola cómo están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal soy principiante en el pez beta que no puedo hacer aquí vamos se lo vamos a mostrar en este vídeo y estamos listos ya muchas personas se preguntarán en javi pero tú te activo con los vídeos claro que estamos activos con los vídeos miren aquí donde están este es un recipiente del pez beta es sacó cría ya como se ha mostrado muchas veces el vaso son todos los típicos por aquí hay más crítica del pez beta hay personas que me dicen ahí los vetos no se me dan es fácil y sencillo tienen que tenerle su temperatura en 28 grados recuerden buscar una hembra que tenga mucho huevo un macho bien fuerte para que lleguen a tener esa cría y aquí vamos soy principiante en el pez beta que no puedo hacer fácil y sencillo bueno tenemos el pez beta full de cría y cuando yo le digo que está full de cría está full full nítido bueno que no podemos hacer un ejemplo se lo voy a explicar bien claro si ustedes ven que este pez beta está fondeado pero el cual no está fondeado está saludable y cómo está está 100% saludable ustedes lo pueden echar aquí porque lo vamos a poner a descansar ya que sacó crías ahora tienen que tener en cuenta en esto como se puede arruinar una cría totalmente del pez beta todos estos betas que están ahí están saludables y por alguna razón el pez beta 1 que vamos a poner este el pez beta 1 tiene hongo y entramos la mano así cuando entramos la mano automáticamente este hongo se nos pega aquí en la mano y qué va a suceder cuando tengamos el hongo ya en la mano y agarramos y empecemos a meterle la mano a los otros recipientes lo que va a suceder lo siguiente vamos a pegar hongo a cada uno está acá meteor a cada uno y todos de nuestros peces beta por esa razón hay muchas veces que nuestro pez beta se mueren y es porque automáticamente llevamos el hongo en la mano entonces sacarle al macho porque hay que sacarle el macho en muchos casos también se le puede dejar la hembra entonces tengan cuenta en esto cuando un pez beta tenga hongo que ustedes lo vean que ustedes lo vean medio enfermo o lo vean por día de tres tan saludables le voy a decir al yo mal que me traigo un peta fondeado yo mal traemos un peta fondeado de lo que atrás de lo que sacaron crías para enseñar entonces todo esto que está aquí que está súper saludable entonces ya entramos la mano ya llevamos el hongo estoy dándole un ejemplo si el pez beta está fondeado lo vamos a traer un pez beta fondeado ahora mismo para que ustedes vean lo que les estoy explicando esto es para principiantes entonces en este caso muchas personas me dicen hay se me murieron todos mis peces beta y teníamos muchas crías es por esa razón porque le llevaron el hongo a todos cada uno de nuestros peces beta entonces esta actriz está bien saludable como la ven ahí todito están están bien nítidos con todo el morro pero no aquí entonces automáticamente le entremos la mano del pez beta que esté fondeado bueno en este caso no hay betas fondeado pero ya le puede dar está bien en este caso ya le pude dar el ejemplo de que lo completa cuando lo ve que están fondeados que están medio pegados tienen hongo no le pueden meter la mano así si pueden agarrar y echar los betas con lo que es todo y la cría traten de no ponerle la mano a este meta esto sí te lo podemos poner no pasa nada así y todo está bien bueno mi gente que fue un vídeo para principiantes de peces beta de aquí me despido y hasta luego